Al verlos otra vez todos juntos en el patio, bueno, fue muy significativo. Han venido todos con muchas ganas, imagínense después de tanto tiempo, ¿no?, este reencuentro. Con asistencia completa y enorme alegría, las aulas de la Escuela Vélez Arfiel vivieron en cada uno de sus rincones, la esencia de la presencialidad completa después de un año y medio. En el turno mañana 130 alumnos y a la tarde estamos hablando aproximadamente de 110. Una escuela que también tiene nivel inicial y que ya vivió sus primeras experiencias de presencialidad completa la semana pasada. Exactamente, comenzamos con el nivel inicial, a la mañana tenemos una sala de 4 y 5 y a la tarde son dos salas. Ellos también se van a tener que acomodar para cedernos su espacio, digamos, durante los recreos de la primaria. Pero bueno, entre todos vamos a lograr esto, ¿no?, de intensificar este último periodo del año y por favor sostener la presencialidad plena. Todo el personal de la escuela se volcó a reorganizar espacios y dinámicas diarias para llegar al objetivo de la presencialidad total. Una reorganización de la jornada escolar, fundamentalmente el aprovechamiento de los espacios, todos los espacios de la institución, pero sin dejar de lado, y eso quiero destacar, el tema del protocolo que también nos preocupa un montón, el seguir cuidándonos más que nunca y si se quiere reforzar las otras medidas, ya que el distanciamiento es lo que se flexibiliza ahora. ¿Qué reformas, de alguna manera, qué flexibilizaciones se dieron dentro del edificio de la escuela en el marco de lo posible, no? Claro, nosotros estábamos preparados, pero esperábamos esto, ¿no?, alineamiento, saber cómo. Hemos cambiado, por ejemplo, grupos de salones. Nosotros ya contábamos con dos entradas diferentes para evitar aglomeraciones, el patio dividido en burbujas. Pero, bueno, en los recreos, esta era la preocupación nuestra, pensamos en escalonar recreos y no se puede, porque nos estaría impidiendo el normal desarrollo de las áreas especiales. Entonces, se va a tomar el sector del patio, del nivel inicial, para que primer y segundo grado hagan ahí su recreo y descomprimimos. Quiero aclarar que esto es un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, que el equipo directivo solo no puede, o sea, los docentes, asistentes y la mirada de las familias. Pero les aclaro esto, va a ser flexible, vamos a ir viendo y evaluando día a día y nos vamos a seguir acomodando. Gracias.